¡Suscríbete al canal! Antes de ir a la pausa, esa basura biológica, ese desperdicio biológico fue lanzado a un basurero. Todos ustedes han ido incluso a un hospital o han ido a un laboratorio a hacerse una prueba, una analítica. Cuando van, ¿qué pasa? Le hacen un análisis, se le sacan sangre. ¿Y qué hace la bioanalista con la eringuilla? Elimina la uva, elimina lo que usó, el algodón. Todo es eliminado y echado en diferentes fundas. Eso es lo que se hace con los desechos biológicos. Lo que se hizo en la ciénaga es totalmente irregular y es violatorio de más de una ley en este país. Pero bueno, vamos a ver lo que dijo el ministro, porque una periodista le preguntó sobre ese operativo. Tengo imágenes que recuerden cómo cae esa basura en la ciénaga. La pregunta de la periodista y la respuesta del ministro. Miren la muestra, lo que se está diciendo en la opinión pública, de la prueba que está haciendo Salud Pública, que no es confiable. Este es el basurero de la ciénaga, donde hicieron la prueba de COVID-19. En el tema de los desechos sanitarios, vemos por doquier, mascarillas, guantes. En el caso de la ciénaga, vimos todas las pruebas que se utilizaron en ese lugar, que ya aunque usted dijo que el ministerio no participó, todas esas pruebas fueron lanzadas en vertederos improvisados en las zonas, manipuladas por las personas que viven en esos lugares. ¿Cuál es el protocolo que debe utilizarse? ¿Y qué tan grave es esta situación? Mire, el uso de biológicos en los hospitales y todo está más que protocolizado, organizado. De manera que una falta de este tipo, si eso se ha producido, es grave. Y simplemente pedir al personal que intervino allí de que una cosa de esa naturaleza no se vuelva a producir. En ningún momento. En un hospital, en cualquier actividad, incluso en el 911, para poner el caso, todos los productos biológicos tienen unas bolsas especiales en las cuales se guardan, se llevan y se le da un tratamiento especial. En los hospitales, esos productos, porque aquí estamos hablando de sangre que está ahí, se lleva a un manejo también especial. La sangre es un vehículo especial para la transmisión de una serie de enfermedades y por tanto, este tipo de dispositivos no puede ser lanzado a la basura de manera alegre. Se lo que hicieron, si es eso, se los vieron a infectar a la basura de manera, se los vieron a infectar a la basura de manera. Que era ese vio? Espérate, mira, mira, mira. De manera que se les da por la... Dame. Eh? Eh? Venga, agárame aquí, Cotillo. Está grabando, ¿verdad? Sí. Este es para allá. Miren las muestras, lo que se está diciendo de la opinión pública, de las pruebas que está haciendo Salud Pública, que no es confiable. Este es el vasodero de la Siena, cuando ellos hicieron las pruebas de COVID-19. Pruebas rápidas. Miren qué montón. Miren qué montón. Sin entrenar. Donde ellos botaron esa, Pacón, miren. Esas son pruebas nuevas, sin entrenar, que tiraron en el vasodero de la Siena. Significa que eso para ellos no sirve. Están allantando la ciudadanía. Miren donde acabamos de detectar. En el vasodero del parque de la Siena, donde ellos estaban con el operativo. Todo un montón de pruebas, de aparatos, para hacer las pruebas. Al ministro de Salud Pública, sobre la misma, el ministro dice que le recomienda a los que hicieron esto, que no lo vuelvan a hacer. Es decir, que no lo vuelvan a hacer. Y ya. O sea, y ya. Como dicen los muchachitos, cuando usted le da algo, dicen que se le da algo. O sea, eso va a ser todo. Porque no lo vuelvan a hacer. El personal que participó ahí es de la Armada Dominicana. Probablemente nos quedemos sin respuesta. Entonces, de lo que pasó ahí, pero eso no debería pasar. Ahí hay varias leyes involucradas. Ahí está primero la normativa. La normativa del COVID-19. De cómo se maneja todo el COVID-19. Ahí la normativa. Hay una forma de la comunidad dominicana. Va a tener los desechos. Y los hospitalarios. Y los desechos de este tipo. Y ahí está la Ley General de Salud. En el tema de la Ley General de Salud. Por ejemplo, respeta la identidad de las personas. De los pacientes. Y ahí sale todo. De los pacientes. Los nombres. Estaban. Sus pruebas tiradas. Sus pruebas duras. Y hay gente que sigue haciendo pruebas en la calle. O sea, ¿por qué la Armada Dominicana? Eso no se puede hablar. No van a hacer nada. Entonces, sería bueno saber si la Armada Dominicana tiene alguna respuesta a esto. O qué autoridad tiene una respuesta. O nos vamos a quedar con la idea de que no lo vuelvan a hacer como consejo. Para mí constituye un mal mensaje. Un mal precedente. Porque hay mucho trabajo. O sea, aquí se ha trabajado con muchas pruebas. Eso no está ocurriendo en todo el país. No hemos encontrado en otros basureros. Es ese punto. Pero ese punto significa y marca mucho. Además, hubo una descoordinación terrible en este operativo. Yo les dejo. Voy a seguir pendiente. A ver qué se hizo. ¿Quiénes son las personas que se vieron vinculadas? Son tantas preguntas que hay ahí que son necesarias. ¿Por qué lanzaron estos desechos en el sector de la Ciénaga? Mientras tanto, me voy con un médico especializado, Edgar Mercado. Edgar Mercado es farmacéutico. Y Edgar Mercado habla hoy sobre los túneles satinizantes. Yo lo tuve anoche de invitado y aproveché para que respondiera sobre esto. Porque él viera con una normativa que vale la pena escuchar. Fíjate, estos son los túneles de desinfección. Lo estamos usando de una manera que tenemos que ver el grado de responsabilidad que vamos a tener con ellos. Fíjate, de esta manera es que funcionan. Una persona entra por estos túneles y luego se vaporiza de una manera ciertas soluciones, ya sea UV o oxígeno. En este caso, ya no en el oxígeno, sino ya en lo que es el ozono. Es decir, una molécula de tres oxígenos. Fíjate, ¿qué establece los organismos internacionales? Mira esto, Edith. Mira esto. Esto es el uso de los túneles. Fíjate, OPS, OMS. Esto es del 5 de mayo. Es decir, apenas 10 días atrás, Edith. Wow. 10 días. Y dice, el uso de túneles y otra tecnología para la desinfección de humanos, utilizando rociado de productos químicos. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Fíjate, que dicen, no se recomiendan para uso de humanos. Eso dice la OPS. Fíjate, fíjalo ahí. Del día 5, mira el documento oficial, Edith. Wow. Ese es el documento oficial de la OPS, OMS. Es decir, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Y el día 5 de mayo emite este documento porque los túneles se están manejando de una forma que no es correcta realmente. Y fíjate cómo ellos lanzan el informe y dicen, mira esta parte aquí, que no recomienda para humanos. Por todas las características, estos túneles, los productos que se utilizan para desinfección, al grado de virucida, son dañinos para el ser humano. Son tóxicos. Incluso hay una venta de que el ozono es el más seguro y es falso. La Organización de la Salud establece que este tipo de productos puede dañar, es decir, muchos órganos, la parte respiratoria. Son muy claros. No dejan dudas en el informe. Fíjate cómo establecen que los túneles, el rocío es para materiales, para insumos. Para los seres humanos, no. Establecen también que el UV es sumamente dañino a nivel de los ojos, a nivel de la mucosa, a nivel de la piel. Y fíjate... Que no vale, que no. No, no sirve. Fíjate el esquema, fíjate el tiempo. Con el cielo yendo a la salud. Miren el esquema, miren el ozono, que es el que están vendiendo como el más inocuo. Fíjate qué dice a nivel de desinfección. Es un gas para el virus. Dice que inhalado en concentraciones bajas puede incrementar el riesgo de la salud. Acelerar las infecciones virales o bacterianas. Es decir, que la acelera, todo lo contrario. Y puede, respiratorias, es observar lesiones crónicas y pulmonares. Y es el que más se está vendiendo. Ellos tienen la tabla de que todos, todos, para el virus, ninguno funcionan. Son dañinos para la ciudadanía. Y vemos cómo de una manera, algunas personas, de manera, no sé de dónde sacan la fuente, pero este es un documento que tenemos no menos de 10 días. Es decir, no más de 10 días. Y tenemos que nos estar diciendo que esta no es una manera segura. Por ejemplo, Edith, ustedes que tienen que pasar a algunas instituciones públicas, algunas instituciones privadas, y lo hacen ingresar por este túnel. Si ese túnel presenta una solución, y usted es una persona que presenta una comorbilidad, ya sea respiratoria, asma, ese túnel puede agravar su condición. Estos túneles están hechos para nosotros en la industria. Cuando manejamos productos de bioseguridad, que salimos con unos trajes protectores, pasamos por estos túneles de desinfección, y el traje recibe esa descarga. No nosotros como personas. Por eso, víate, en Chile, en México, en Honduras, no han instalado estos túneles. Incluso México tuvo una controversia muy grande, su ministro de Salud, con Arno, con el presidente, cuando intentaron instalar estos túneles, y el ministro se empantaronó, e incluso prohibió y evitó de que se instalaran estos túneles. Entonces, nosotros hoy estamos, que vemos cómo lo están instalando. En ayuntamientos, plazas comerciales y demás, están instalando estos túneles como si fueran seguros, doctor. Hay una persona que me dijo, no nos dicen que tiene el túnel. Nos dicen que lo pasan por una solución, pero no dicen que contiene. Entonces, recuerda que eso está también bajo responsabilidad de la institución que lo instala. Una persona que se ve afectado por este tipo de productos, tiene todo su derecho a exigir y a demandar. O sea, no está claro qué están usando República Dominicana en esos túneles. No, tenemos muchos túneles que no dicen, dicen que son mezclas, que son mezclas aprobadas. ¿Pero aprobadas por quién? Porque la OMS, la OMS, establecen que no. Entonces, ¿quién la aprueba? ¿Quién está dando esa garantía? Para objetos, sí la aprueban. Para objetos, no para seres vivos. No para seres humanos. Doctor, si usted llega a un ayuntamiento, a una oficina, y hay un túnel de azúcar y no se mete. No, no. Incluso, estadounidense. Oigan, señores, eso es un, el doctor Edgar, manera es, mercado, perdón, es farmacéutico especializado en bioseguridad. O sea, sabe de eso. Y usted no se entra ahí. No, no, realmente. Esa pregunta una vez a un director de ganadería, yo le dije, ¿y usted se come un trozo de queso crudo? De leche cruda. Es una pregunta loca, ¿no? Por tal enfermedad, tal enfermedad, tal enfermedad. Es lo mismo, usted le estoy preguntando, para que la gente lo entienda. Increíble, doctor. Los túneles, entonces, no están recomendados. La OMS ha dicho que no se deben usar y que incluso pueden ser dañinos para la salud. No que pueden ser, no. ¿Qué son dañinos? Porque podría ser el que deje la duda. No, 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 no. Son dañinos. Es una institución que lo ha evaluado. Europa no los tiene en esa cantidad, Estados Unidos tampoco, y nosotros lo estamos adoptando. Es decir, es como tú dices, no le veo la razón a nivel sanitario de que esos túneles se estén promocionando de una manera como que algo efectivo. Las dosis para poder ser efectivo son dañinas para el ser humano. Entonces, no son viables. No entendemos por qué lo estamos usando. No entendemos por qué estamos renegando los organismos internacionales que nos están dando sus pautas. ¿Por qué renegamos a esto? ¿Por qué? Tenemos que guiarnos, tenemos que seguir esas instrucciones. Ya ellos han pasado por estas situaciones. ¿Por qué nosotros tenemos que decir que no? Doctor, le voy a mostrar en pantalla unas imágenes de las pruebas rápidas lanzadas en un basurero. Nosotros conversamos de eso, pero hoy estamos transmitiéndolo para mi programa. Y yo quiero aprovechar que ustedes brevemente me digan qué significa esto, estos desechos hospitalarios. Recordemos, en el sector La Ciénaga, después de hacer unas pruebas que se realizaron y que dieron falsos positivos, porque salieron 23 de 100 positivos, y resulta que el otro día no eran positivos, eran negativos. Pero ustedes están viendo ahí todo lo que usaron, la ropa que tenía el personal puesto, los guantes, las mascarillas. Ahí lanzaron las pruebas usadas con nombres de los pacientes. Doctor, usted como experto en bioseguridad, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, Edith, estoy sorprendido con estas imágenes que tú nos estás mostrando, porque este tipo de insumos, la OMS, todos los organismos internacionales, lo han establecido como tipo 3, es decir, de bioseguridad tipo 3. Estos son insumos que deben de tener unas características especiales. No puede ser al aire libre, tiene que ser en bolsas de bioseguridad. Esto permite, fíjate cómo el señor agarra estos insumos o toma con sus manos, y esto, el virus, se encuentra en estos tipos de materiales. Entonces, es una práctica que esperamos de que esto no esté ocurriendo con los demás centros, con los demás lugares, pero es, de verdad, algo muy difícil de verlo realmente. Los materiales de tipo 3, quiere decir que están en contacto directo, incluso las pruebas PCR y las pruebas de tipo rápido son, o ya sea con la mucosa o con sangre, y entonces, por tanto, están en contacto directamente con el virus. Estas pruebas deben de mantenerse herméticamente cerradas y mantener un sistema de disposición seguro, como establecen los organismos internacionales de tipo 3. Usted sabe, doctor, yo quiero explicarle a la gente. Anoche estábamos en una transmisión. Esto está siendo grabado para transmitirlo en el día de hoy, que es efectivamente al otro día de tener. Cuando íbamos muy adelantados conversando de estos temas, el canal se cayó. Nunca había pasado. Eso fue un desastre. No hubo manera de recuperarlo. Yo pienso que algún tipo de ataque, porque no pasó nada, o sea, no es posible. Todavía tengo algunas limitaciones. Y decidí grabar con el doctor un poquito para transmitirlo en la cosa como es, y por eso está usted aquí hoy, doctor, que es viernes. Yo le doy las gracias, y la promesa que he hecho, y que usted también ha formulado, es que la próxima semana vamos a buscar un día para que usted hable con las personas sobre cómo, por ejemplo, cuando salen a la calle, si es necesario quitarse los zapatos en la puerta, no, cómo limpiar las frutas, cómo limpiar las cosas, qué hacer, todas las medidas que tenemos que tomar, y cómo vamos a seguir tomando esas medidas, y viviendo, como expertos que usted es en ese tema. Así que yo le agradezco que haya estado conmigo, por supuesto, que en la noche del jueves y el viernes, acompañándome a esta hora, porque esto está siendo grabado para transmitirse. Gracias a la gente, ya lo saben, fue por eso. Además, le cuento de paso lo que pasó. Búsquenlo, porque es interesante la participación del doctor. Es una pena que la gente no pudiera hacer preguntas, porque una de las riquezas de conversar con el doctor es poder preguntarle. Entonces, otro día, vamos a hacer un programa de preguntas y respuestas con la gente. Por hoy, que la pase bien, doctor, y a la gente que se pone a maquinar, que descanse. Muchas gracias, Vivi, y a tus órdenes siempre, y a la ciudadanía también. Muchísimas gracias, doctor. Yo sigo con el programa. ¡Gracias!